Hola amigos, este es el último tutorial del 2016. En él vamos a decorar nuestras fundas de móvil. Si tenéis una funda que os haya quedado así un poco feucha, la podemos personalizar con dos técnicas diferentes, el decoupage y la transferencia de imágenes. ¿Os apetece verlo? Pues dentro vídeo. Este vídeo es una colaboración con la tienda online viva.es. Todos los productos que he utilizado los podéis encontrar en su web. Os dejaré abajo en la descripción del vídeo todos los enlaces. Estas son las dos fundas que vamos a decorar. Para cada una he elegido un estilo y una técnica diferente. Tenemos esta servilleta con la que vamos a hacer decoupage, que es de un estilo chavichic romántico muy bonito. Y para la otra he elegido un estilo boy chic con acuarelas y un mensaje inspirador de cara al 2017. Ama más, preocúpate menos. Como imprimación para poder pintar encima del plástico, vamos a utilizar gesso. Antes de poder aplicar el gesso, vamos a abrir los poros del plástico. Para ello vamos a pasarle una lija gruesa. Una vez preparada la superficie, vamos a aplicar el gesso a toquecitos con una esponja. Una vez seca la primera capa, vamos a aplicar otra para mayor cobertura. Una vez seco el gesso, ya tenemos la superficie preparada para poder pintarla con pintura acrílica. Yo voy a utilizar pintura acrílica de la marca americana, que es de una calidad superior y tiene muy buena cobertura. Como hemos hecho con el gesso, la vamos a aplicar a toquecitos con una esponja. No olvidaros de aplicar tanto el gesso como la pintura en todas las partes visibles de la funda. Para un mejor resultado y mayor cobertura, he decidido ponerle dos capas de pintura acrílica. Voy a recortar las partes de la transferencia que voy a utilizar. Es recomendable recortarlas lo máximo posible para evitarnos tener que quitar papel innecesario. Una vez recortadas, ya podemos realizar nuestro diseño. También debemos elegir el trozo de servilleta que vamos a utilizar y recortarlo. Cuando hacemos decoupage con servilletas, solo debemos quedarnos con la primera capa donde está el dibujo y descartar las otras dos. Como pegamento de decoupage voy a utilizar mod pouch. Voy a sujetar bien mi servilleta y voy a aplicar una fina capa de mod pouch. De esta forma me aseguro de que tengo bien colocada la servilleta. Luego con un papel film para protegerla y un papel voy a intentar retirar todas las burbujas y arrugas. El no ser una superficie rígida nos puede dificultar el trabajo, pero con un poco de paciencia podemos hacerlo. Colocada la servilleta la dejamos secar. Para realizar la transferencia voy a utilizar este producto que se llama fototransfer pouch y unas imágenes impresas con impresora láser. Vamos a aplicar el producto encima de la tinta, porque lo que queremos es que esta tinta se quede enganchada a nuestra superficie. Vamos a coger nuestra imagen y la vamos a colocar boca abajo encima de la funda. Con un papel film para proteger y un trozo de papel vamos a apretar bien para que no nos queden bolsas de aire y esté todo en contacto. En el caso que queramos transferir un texto, este tiene que estar en espejo, porque lo vamos a colocar boca abajo. Solo necesitamos un programa que está en todos los ordenadores Windows que se llama Paint y allí tenéis la opción de voltear horizontalmente. Con el fototransfer pouch solo es necesario pasarle durante 10 minutos una pistola de calor o un secador. Empecé con la pistola de calor, pero me dio miedo deformarlas al ser fundas de plástico, así que al final acabé dejándola secar al aire durante varias horas. Para quitar este trozo de servilletas sobrante voy a utilizar un pincel húmedo, simplemente reseguimos el borde y ya lo tendremos recortado. Para el resto he utilizado una lima de uñas aunque no lo podáis ver. Aunque creo que es mejor método utilizar el pincel, porque al lijar me llevé un poquito de pintura. Aprovechando que el mod podge también lleva incorporado barniz, voy a darle una capa a la servilleta para protegerla. Transcurridas unas horas ya tenemos secas nuestras transferencias, así que es hora de retirar la pulpa de papel sobrante y solo quedarnos con la tinta que se ha quedado enganchada en nuestra funda. Solo debemos mojarnos ligeramente el dedo y con movimientos circulares ir retirando la pulpa. Para asegurarme que he retirado toda la pulpa de papel voy a secar las transferencias. Si aparece alguna zona muy blanquecina significa que aún nos queda trabajo por hacer. Luego, solo debemos darle una capa de fototransfer podge barniz brillante. Este barniz tiene la característica de disimular las zonas blanquecinas de las transferencias. Es fundamental darle una capa de barniz a todas nuestras transferencias, porque si no estas se vuelven blanquecinas. Por último, para conseguir mayor durabilidad y protección a las fundas voy a darles una capa de barniz en spray. Y ya tenemos nuestras dos fundas totalmente personalizadas. Y hasta aquí el último tutorial del 2016. Espero que te haya gustado. Si es así, regálan un like. Compártelo en tus redes sociales y déjame en comentarios qué te ha parecido, que siempre hace ilusión. Y si no quieres perderte ningún otro tutorial, suscríbete. Solo tienes que darle al botón de suscripción y a una campanita. Y aunque esta edición en mi familia, ponernos enfermos por Navidad y de ahí la calidad de mi voz, no quería pasar la ocasión de agradeceros todo el apoyo recibido en el 2016. Ha sido increíble. Estoy llena de motivación para empezar el 2017 con un montón de nuevos proyectos. Y espero que me acompañes. Así que, ¡hasta el próximo! ¡Chao, chao!